Armando Cosi León, promotor de turismo deportivo en Puerto Vallarta, señaló que serán tiempos difíciles ante la cancelación de los eventos deportivos en Jalisco por el tema del coronavirus, toda vez que por evento acuden al menos mil personas y la derrama económica que se genera es importante. Sin embargo, los organizadores de Puerto Vallarta están a la espera que las autoridades les informen si es que se cancelarán o no los eventos programados, los cuales son en su mayoría carreras atléticas. Va a ser tiempos muy difíciles porque ya nos tocó tiempos de la influencia en donde hubo un cerco sanitario a nivel Jalisco y realmente siete a diez días que nos afectó fue una gran pérdida de derrama económica debido a la cancelación de eventos deportivos. Ahora, con esta información que se nos está dando anticipadamente, va a haber muchos eventos que ya están cancelando, otros por cancelar. Esperemos que este cerco sea lo más rápido posible para que se alcancen a rescatar algunos eventos durante el año. Reiteró que es importante una reunión urgente con las autoridades municipales para saber si se cancelan o no los eventos deportivos. Nosotros estamos en Jalisco, esperamos informes de autoridades municipales, aún no tenemos la reunión, aún no se nos ha informado nada. De hecho, se viene una carrera atlética en marzo, en abril tenemos otros eventos más, en mayo, o sea, tenemos calendario lleno mes con mes, si es importante que tengamos una reunión emergente. De acuerdo al Consejo Municipal del Deporte, COMUDE, hasta el momento se suspendieron las escuelas de iniciación deportiva hasta nuevo aviso y se canceló el cereal de natación que estaba programado para el próximo fin de semana. Con imágenes de Edi San Juan, CPC Noticias, Brenda Beltrán. Gracias. Gracias. Gracias.